Entre más crecemos como compañía, más cosas hay, ¿no? Entonces también estamos teniendo hoy que responder a todas esas cosas porque ser, por un lado, la parte operativa, se reduce la carga de trabajo de la generación de contenidos y de producción y ya vamos estandarizando ciertos procesos para que la gente pueda lograr esos objetivos de producción y de contenido y tal, pero por otro lado está todo el aspecto de negocio y de crecimiento y de desarrollo que ese va creciendo y ese no se reduce, al contrario, ¿no? Va hacia arriba. Entonces hemos tenido que implementar soluciones para que también quienes están a cargo de llevar esta otra parte, ¿no? Más del crecimiento del negocio, podamos tener apoyo que nos permita justamente tener los espacios necesarios, ¿no? De una semana reducida, por llamarlo así, de descanso.